Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando Sí señor, corona y cristales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando La luna Bailando, bailando Es caballena Son llenos De un palacio Un paraíso Lleno De amor La luna La luna Y la la Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigo, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigo, adiós, adiós, el silencio nuestro La, 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 la...